Música Música Como dice Música La clave de Colombia Música 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 Con tu sombrero de paja y tu zapato boleado No hay quien se igualea Con tu sombrero de paja y tu zapato boleado No hay quien se igualea Con tu sombrero de paja y tu zapato boleado Para ti bailador Que bonito Y más bonito Voy a bailar una cumbia y sacaré una mulata que mueva bien la cadera Con este ritmo sabroso es una fiera bailando No hay quien se igualea Con tu sombrero de paja y tu zapato boleado No hay quien se igualea Con tu sombrero de paja y tu zapato boleado No hay quien se igualea No hay quien se iguale ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Oiga señor tumbador, con un solo golpecito, recuerde que si este es cumbia, no me cambie el tumbaícito, y usted de la guacharaca, toque el labio sencillito, y usted de la guacharaca, toque el labio sencillito. Música 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 Gracias por ver el video 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 México Gracias por ver el video Gracias por ver el video Abrazame mar azul Con tus inquietantes Música Abrazame mar azul Con tus inquietantes Música 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 Música